En el Pequeno ¿Qué ha parecido la idea de bole sentado ahora, como un nuevo deporte? Bueno, consideramos de que, como se vi en los Juegos para Panamericanos, de que es una buena opción para que nosotros tengamos noción de cómo es la dificultad de este juego, ¿no? La verdad que no me imaginé nunca jugar este deporte. Lo vi en los Panamericanos, para Panamericanos. Y bueno, es un gran reto ahora, la verdad. Que comience la semana universitaria en el Parabole. Gracias. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Estamos aquí en la sede de San Isidro para estar con los ganadores de Reto Moda. Chicos, felicidades. Ustedes son el primer puesto. ¿Cómo se sienten? La verdad que me siento muy feliz. Hemos estado haciendo el trabajo, pero la verdad ha sido trabajo colectivo con las chicas también. La verdad que no solo ellas, sino bastantes chicos de la facultad, porque empezamos buscando insights, aplicando lo que nos han enseñado. Les preguntábamos, chicos, ¿qué significa para ustedes ser UPSinos? Entonces, recordamos un montón de opiniones. Y bueno, todos nos han engañado desde los chicos que son deportistas, desde los chicos que son GEA. De verdad, gracias a todos por su apoyo, porque en realidad es de todos. Y con Reto Moda nos despedimos en este segundo día de la semana universitaria. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como UPSTV y conmigo hasta el próximo video.